Hola Superviviente, esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre la nutria. Vamos a comenzar. La luta peloso, que se encuentra a lo largo de las numerosas vías fluviales interiores de la isla, se ha vuelto excepcionalmente hábil en la caza y la búsqueda de alimento. Esta especie de nutria tiene que ser especialmente astuta debido a su diminuto tamaño y a la feroz competencia por su fuente de alimento preferida, los peces. No es una criatura que destaque en el combate, y naturalmente no supondría una amenaza intimidatoria para ningún depredador. Encontrar manadas de nutrias de río es bastante sencillo, se distinguen por su cuerpo alargado, cola tupida y patas palmeadas. Su naturaleza confiada y curiosa hace que a menudo se las case por su lustroso pelaje, pero muchos prefieren domesticarlas para convertirlas en compañeras de confianza. Hay pocas criaturas que ofrezcan tanta compañía como el ultra peloso. En lugar de viajar a tu lado, prefiere descansar cómodamente sobre tu espalda, proporcionándote aislamiento. Una vez domesticada, se le puede decir que recoja peces a demanda. Con un objetivo específico en mente de los peces que consume, la nutria tiene un don para buscar perlas de sílice, e incluso puede dar una ligera oportunidad de encontrar perlas negras en su interior. Suscríbete para adoptar una nutria bebé. La nutria es un mamífero pisíboro casi idéntico a las nutrias actuales en apariencia y tamaño. Mientras nada se le puede distinguir por su forma alargada y por su cola peluda. En tierra, se le puede reconocer por su particular forma de correr, dando saltos. Se le puede encontrar con poca frecuencia en ciertos ríos de la isla, particularmente en la parte norte del bosque rojo. La nutria tiene un temperamento amigable, pero a pesar de su tamaño no dudará en defenderse sin importar el tamaño del enemigo. Si un ejemplar es atacado, el resto de nutrias en los alrededores se pondrán a la defensiva. Son algo difíciles de encontrar no solo por su tasa de generación reducida, sino también por su tamaño y por su capacidad para meterse en problemas. Puede ser transportada por todas las criaturas capaces de transportar otras criaturas. Se pueden inmovilizar con voleadoras, trampas pequeñas y proyectiles de red. Su ataque daña estructuras de paja y su peso de arrastre es de 35 unidades. Si enloqueciste y decides cazar nutrias, su cadáver proporciona pelaje, carne cruda y cuero. La nutria domesticada puede ser considerada la mascota de hombro más útil e imprescindible en tu aventura en la isla. Como toda mascota de hombro, tiene reducción de peso del 50% con los objetos de su inventario. La primera de sus habilidades es brindarte protección térmica contra el frío y el calor cuando la tengas en tus hombros. Específicamente, te proporcionará cerca de 80 unidades de protección contra el frío y 35 unidades de protección contra el calor. Estos números aplican por cada 100 puntos porcentuales de daño. Es decir, si la nutria tiene 200% en daño melee, te proporcionará el doble de protección. Esta habilidad de regulación térmica también te puede servir para incubar huevos, aunque existe otra criatura especializada en esa tarea. La nutria también tiene la capacidad única de transportar cualquier cantidad de artefactos en su inventario. El límite será su capacidad de carga. Esta habilidad no la tienen ni los propios supervivientes, ya que éstos solo pueden cargar un artefacto de cada tipo. El resto de las criaturas simplemente no pueden cargar artefactos en su inventario. Por esta razón, la nutria debe acompañarte siempre en tus expediciones a las cuevas. Las núcleas igualmente tienen la habilidad de encontrar perlas blancas y negras de los peces que cazan. Ordena le atacar a un pez y si encuentra perlas regresará y te entregará su trofeo. Buen chico. También, una nutria bien entrenada puede recolectar buenas cantidades de pescado crudo de primera, ordenándole que ataque a un pescado enriquecido por un ictiornis. Aunque de esta forma no podrá encontrar perlas. La principal desventaja de las nutrias es su poca cantidad de vida. Puedes ayudarlas colocándoles un casco, que les proporcionará armadura de la misma forma que a los supervivientes. Desafortunadamente, estos acompañantes no suelen vivir mucho tiempo, ya que si pierdes la vida, la nutria quedará expuesta a los peligros. O simplemente no serás capaz de encontrarla de vuelta por su pequeño tamaño. Por esta razón asegúrate de tener una crianza continua de nutrias en tu base. Únete como miembro exclusivo del canal para obtener emojis de gatitos. La doma de la nutria es pasiva. Esta criatura solo consumirá cadáveres de pescado que le ofrezcas personalmente. Específicamente, preferirá los salmones, luego los helacantos y finalmente las pirañas. Pero más importante que el tipo de pez es el tamaño. A menor tamaño, menor será el porcentaje de doma que aumente. Se recomienda buscar peces de al menos una unidad de tamaño, para no perder eficiencia de doma durante el proceso. Un consejo es obtener el pescado con la ayuda de un ictiornis, pues el pescado enriquecido genera más porcentaje de doma. Existen muchos métodos para domar a la nutria sin riesgo de ser atacados en el proceso. Si consideras que la zona es segura y con abundancia de peces, simplemente activa el seguimiento de doma después de darle el primer pescado y continúa buscando peces para ella. Tienes tiempo de sobra entre pescado y pescado antes de que el porcentaje de doma comience a decaer. La única manera de perder la doma es causándole daño a la nutria o a otras nutrias en los alrededores. Si encuentras una nutria en un lugar peligroso o sin muchos peces, puedes transportarla con cualquier criatura voladora a un lugar más apto para su doma. Existen más variaciones como capturarla con el pico de un argentavis, con un gancho de ballesta o con un lazo de ecos. También puedes forzarla a salir del agua con miel. Sin embargo, a veces se pierde más tiempo tratando de capturarla que simplemente dándole los pescados. Una vez domesticada, la nutria solo se alimentará de pescado. El periodo de gestación de la nutria es de 8 horas. Posteriormente, una cría tardará 21 horas en alcanzar la madurez, alimentándose de pescado. Ten cuidado de no dejar a los bebés mucho tiempo sin alimento, pues morirán rápidamente. Aumenta puntos principalmente en daño melee ya que no solo te brindará mayor protección térmica, sino te ayudará a proporcionar daño extra en los combates. También puedes invertir algunos puntos en peso y en vida si lo consideras necesario. Las nutrias son criaturas aptas para mutar, debido a su enorme utilidad. Genera la línea principal con mutaciones en daño cuerpo a cuerpo. Mutaciones en vida y en peso también son aceptables. Existen tres mascotas chibi de nutrias. La mascota base es de rareza poco común. La segunda es la nutria con sombrero de paja, de calidad rara. La tercera es la nutria encapuchada, de calidad muy rara. Esta fue la principal información sobre la nutria. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Muchas gracias a los suscriptores exclusivos por apoyar este canal. Da clic en el botón unirme para volverte miembro exclusivo. Hasta la próxima superviviente.